lo ideal es que las imágenes queden no te queden las tres juntas que de alguna acá abajo entonces dónde vas a tener que modificar para poder lograr eso bueno acá está donde dice el ancho de la imagen puedes ir moviendo ese numerito estoy en estilo es el 335 lo mejor subirlo a 350 y probando con eso y lo otro es tal vez acá en el ancho y en el alto de las imágenes acá en el html también ir probando acá o subirlo un poquito como para que ocupen más lugares como para qué esto se agrande un poquito el ancho y automáticamente te baje está acá lo segundo que el footer es como que se superpone con esto yo creo que cuando se te baje la imagen esto se debería modificar y bajar en caso de que no se baje acá le podemos dar un margen sería para que el footer baje un poco donde se hace eso en estilo en acá tengo el footer agrégale esto control más agrégale acá un margin un margin top acá le puse 10 píxel pero anda fijan ustedes si necesita 20 si necesita 30 este margin top lo que va a hacer es agregar un espacio acá entonces lo va a ir bajando al footer y no se te va a superponer con el aside creo que modificando eso vas a poder acomodar bien las cosas